Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento 4 teorías de las películas infantiles que arruinarán tu infancia. Número 4. Los secretos oscuros en Trek. Millones de niños y adultos vieron esta película, la cual nos presentaba una historia de cuento de hadas como nunca antes la habíamos visto. En ella, un ogro para salvar su pantano tiene que salvar a una princesa. Logra hacerlo y entonces los dos se enamoran. Al final, gracias a un burro que habla y después de una gran aventura, vencen al príncipe quien es el malo de la historia y regresan al pantano para vivir felices juntos. Ahora bien, esta película tiene muchas cosas escondidas, pero hay 3 supuestos secretos que casi nadie conoce y son bastante sorprendentes. El primer secreto, el cual es muy triste, es que el nombre de Shrek se lo inventa él mismo cuando conoce a burro. Y es que este le pregunta ¿Cómo te llamas? A lo que él responde, mmm, Shrek. Hasta ese momento de su vida, el ogro no había contactado con nadie, no tenía ningún amigo. Es por eso que no tenía nombre, ya que simplemente todo el mundo le decía el ogro. El segundo secreto es la verdadera naturaleza de burro, y es que él es un niño. Sí, de los que aparecen en la historia de Pinocho, los que viajan a la isla de los juegos y tras un día de diversión, se transforman en burros. Esta sería la explicación por qué en ese mundo de cuentos de hadas, nadie sabía que un burro podía hablar. Tercer secreto y el más oscuro, el cual se da con la familia de osos. Al principio de la película, vemos a mamá, papá y a bebé oso enjaulados. Esto por órdenes de Lord Farquaad. La siguiente aparición de los osos es en el pantano, donde se puede ver al padre y al hijo juntos con el resto de personajes de cuento de hadas, quienes han sido desterrados. Ahí observamos cómo papá oso consuela a su hijo. Pero, ¿dónde está mamá oso? Bueno, eso lo sabríamos después. Y es que cuando se muestra el cuarto de Lord Farquaad, se ve cómo ha sido decorado con una alfombra que realmente es mamá oso. Eso significa que mamá oso fue asesinada y con su piel se hizo un tapete. Lo más perturbador es que en muchos animales, la piel se les quita con vida. Número 3. El secreto de Simba. La película del Rey León nos cuenta la historia de cómo el padre de Simba es asesinado por su tío y él tiene que escapar del reino. Pero luego, Simba regresa para salvarlo. En dicha película, vemos algo sorprendente. Eso es que Nala y Simba se aparean. Y mientras lo hacen, Timón y Pumba los observan y cantan. Si esto ya es algo morboso, hay algo peor todavía. Y es que en la realidad, la estructura social de los leones es muy diferente a la humana. Ya que para empezar, a los grupos de leones que viven juntos se les llama manadas. Normalmente estas manadas cuentan con cinco o seis hembras y con uno o tres machos. Pero de ellos solo hay uno dominante y ese es el que tiene el derecho de aparearse con las hembras y así tener cachorros. Eso indicaría que Mufasa al ser el macho dominante es el padre de todos los cachorros. Si esto fuera así, Simba y Nala son hermanos, hijos de diferente madre, pero compartiendo al mismo padre. Número 2 El secreto escondido en Ralph el Demoledor La primera cinta de Ralph el Demoledor nos presenta la historia de dos personajes de diferentes videojuegos. Ellos son Ralph y Vanellope, quienes son rechazados, pero al final salen adelante. Pero dentro de esta misma trama nos presentan a otros personajes más y sus historias. Entre ellas está la de Calhoun, una chica muy valiente y poderosa, la cual era la protagonista principal de un juego de disparos. Calhoun en cierto momento se ve obligada a matar a un ciber insecto, tras comerse su prometido el día de su bode. Y a partir de ahí siempre está la defensiva. Bueno, hay un secreto que pocos notaron. Ese es que según ese videojuego, los ciber insectos absorben la personalidad de la persona de la que se alimentan. Como cuando uno se alimenta de Turbo, el villano de la cinta. Y este se convierte en un terrible monstruo. Es así que cuando la chica mató al insecto que se comió a su prometido, realmente mató a su propio amado. Número 1. La verdadera historia de Up. Esta película, en los primeros 10 minutos, nos cuenta una trama realmente triste. Y es que en ella se nos muestra el amor de Carl y Ellie, quienes se conocen desde niños. Él es todo cuadrado y cerrado. Ella es toda libertad y apertura. Aún así se enamoran. Viven una vida plena, pero solo les falta algo. Tener un hijo. Esto nunca llega a pasar. Y al final, ella muere. Y él se queda solo. Y a partir de ese momento, comienza la segunda parte de la película. En ella vemos a Carl viviendo una increíble aventura. Ahora bien, existe una teoría que hará la cinta mucho más brutal. Según esta teoría, Carl está muerto. Sí, el anciano muere al principio de la película. Y todo lo que ocurre a partir de ahí es su viaje al más allá. Algo que, si nos paramos a pensar, tiene mucho sentido. Ahora bien, el momento en que muere es cuando le dicen que tendrá que dejar su casa. Y es que ahí comienza su viaje al cielo. Pero no puede hacerlo solo. Y entonces aparece Russell, quien es en realidad su guía. Una especie de ángel que necesita conseguir sus alas. Sí, él la llama la medalla de asistencia a la tercera edad. Durante todo el filme, Russell no para de repetirle a Carl que puede ayudarle a cruzar. Algo que se refiere a cruzar al otro lado. También tiene mucho sentido la forma en que aparece como ángel. Sí, como un niño, ya que materializa el deseo que Carl y su mujer nunca pudieron cumplir. El de tener un bebé. La inocencia y la devoción de Russell demuestra su pureza. Además de que ayuda a Carl a darse cuenta de lo equivocado que está con su manera de pensar. Y es así que Carl va cambiando dependiendo de lo que Russell le va enseñando. Por tanto, este ángel se encarga de enseñarle a Carl aquello que le falta para llegar al paraíso. La casa es su conexión con el mundo terrenal. Y por último, su destino final, las cataratas paraíso. Sí, las cuales son una representación del cielo, donde al fin podrá reunirse con su amada Ellie. Bueno, ahora ya conoces 4 teorías de las películas infantiles que arruinarán tu infancia. Si quieres que haga una segunda parte de este video, regálame un like. Porque eso sí, hay muchas teorías. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.